¡Buena gente! Hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es la guía de cómo conseguir hierro, bauzita y azufre y cositas de los cofres de las zonas de bauzita, obviamente. Les hice el video de la zona de roble, donde les expliqué muchas cosas, pero queda mucho por explicar. Quedan muchas cosas que quedaron pendientes, como cuando uno pudo revisar los cofres, por ejemplo, pero les mostré escribiente los cofres. Cómo usar las armas de fuego, cómo usar las inyecciones, algunas técnicas diferentes. Hay para rato, hay para rato. Así que estos videos, más que sólo cómo conseguir hierro y demás, son de cómo jugar. Porque siempre son cómo jugar, porque siempre me gusta explicarles todo, no sólo decir, miren, tienen que ir a esta zona y acá consiguen 200 de hierro. Arre, no. A mí me gusta explicar las cosas cómo van, cómo debe ser. Así que gente, ¡vamos con el video! ¡Bueno gente, acá estamos! ¿Se acuerdan que les dije que yo en la zona de roble usaba un traje normal? Porque después lo refinaba para ir a la siguiente zona. Generalmente espero que se gaste más. Pero con medio traje ni apalos hacen una zona bien, bien. Así que sí o sí hay que mejorarlo. Así que por eso mismo, lo estamos mejorando ahora mismo, para tenerlo justo y necesario. ¿Por qué recomiendo este traje para zona de bausita? Porque este traje hace que la azufre haga menos daño. Y nosotros sufrimos el daño de la azufre cada vez que vamos. Antes de ir a la zona de bausita y explicar cómo hacerla, les voy a decir cómo conseguir hierro en zonas normales. Como ya tienen el video de la zona de pino, que les expliqué las bases de todo, que se los dejo por acá. Les voy a comentar cómo hacer con el hierro. Hay sólo dos consejitos más que no están en el video de pino. Los consejos son los siguientes. Hay tres zonas de piedra. La verde, la amarilla y la roja. ¿Qué recomiendo yo? Lo mismo que antes. No hacer la zona amarilla. Hacer la zona verde. Y algo que tiene especial la zona verde. Es que aparece una acá y la otra acá. Así que pueden hacer esta zona. Pueden dejarlo yendo acá. A los cinco minutos. Pueden ir a la zona que aparece al lado. Y a la misma zona. Es lo mismo que con las zonas rojas. Pero una. Al lado del lado. Muy buena. Y se consigue unos 18 de hierro. Les dejaré por acá en pantalla los que hay en la zona de cada una. Para que vean. Mientras explico lo que hay. Y en la zona roja es muy buena. Porque hay bastante hierro. Y pueden juntarse con un amigo. Para hacer la zona roja que aparece acá. Y la zona roja que aparece acá. Revisan cofres. Y revisan el hierro. Muy buena. A mí una vez me salió ocho veces seguidas esta. Así que nada. Tengan en cuenta que puede salir muchas veces seguidas. Es lo mismo con la verde. Pero una en cada extremo del mapa. Ahora sí. Sigamos a la zona de bauxita. Muy bien. Breve explicación. De lo que ya dije en la zona de roble. Que les dejo el video por acá. Para que lo vean. La explicación de los armas que llevar y que no llevar. Les voy a decir. Arma de DPS. Arma de DPS y triple. Y arma de triple. Nos falta un arma de fuego. Para poder ver si podemos utilizarla adecuadamente. Como la vez anterior. Que no lo hice. Vamos a llevar esta vez otra arma. A ver un rifle que tenga por acá. Acá tenemos un rifle. Que le falta durabilidad. Como que tiene muy poca durabilidad. No lo usaría en PVP. Porque con eso no hago nada seguramente. Muy bien. Pueden reemplazar el hacha con alabarda. Y el pal de batalla. No recomiendo copesh. Y recomiendo palanqueta o pal de batalla. Y la mochila. Como ya dije anteriormente. Se deja en la moto. Y se la utiliza al final. Vamos a dejar la mochila acá. Llevamos un pico de hierro. Y un pico normal. Depende. Si quieren acelerar las cosas o no. Como siempre les dije. Lleven lo necesario. De hecho no tengo pico. Tengo que crear uno. Así que nada. Vamos a crear un pico. Venga para acá. Tenemos un pico. Recomenden siempre llevar el pico de piedra arriba. O a la izquierda. Porque se usa en orden. Pónganlo así. Pico de piedra y pico de hierro en este orden. Para que sea más fácil. Muy bien. La inyección. Vamos a ver si encontramos la forma de utilizarla. Y por qué llevo hachas y ballesta casi destruida. Para meterle un golpe que le pegue el doble a un enemigo. Que es otro de los tips. Vamos a empezar con así. Así. Bueno. 20 latitas. 20 vendas. Y una o dos inyecciones. Si tienen de más. Para ver qué onda. Así que. Let's go. Mucho cuidado con donde aparecen. Porque a veces aparecen zombies mirándolos a ustedes. Y esos tienen que matarlos rápido. Si aparece más de un zombie mirándolos. Recomiendo que se pongan el arma de foy. Maten a uno. Y después caminar más cuerpo a cuerpo. Siempre llévense la curación. Pueden llevar doble curación. Si quieren con carne. O con sopas. O lo que sea. Uy. Que cerca. Ya. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es eso? ¿Por qué pasan estas cosas? Qué bronca. ¿Qué sos? Corredor. Vamos a darle con ballesta. Y ballesta. Vamos a hacer así. Miren. Le voy a mostrar cómo utilizar una ballesta. Que le queda un golpe nomás. Le dan triple. Cambian a la ballesta. Que le queda un golpe. Y ahí está. Y cambian de nuevo a la anterior. Así le meten un doble golpe. Un golpe que le pega el doble. Esto se farmea con pico de hierro. Lo van diformiendo a medida que van jugando. Porque si no. Se lo van a terminar perdiendo. Ya veo que les agarra una horda. O algo que me pasó a mí anteriormente. De nuevo lo mismo. Vamos a gastar el hacha. Para que quede a un golpe. Y pueda meterle un golpe doble. A algún otro. Perfecto. Aceleramos las cosas. Vamos farmeando. Farmeando. Acá siempre sale un número de cuarzo aleatorio. Entre 1 y 3. Si no estoy mal. Fíjense que acá me salieron 2 y 2. Azufre siempre es 2. Y esto nos va a pegar de a 60 o 48. Así que siempre más de 60 de vida. Mucho más. De preferencia. Por las dudas. Por las dudas. Y por eso 20 vendas. En el video anterior les dije 10. Acá 20. Yo no tengo 20 porque tenía 19 nomás. Así que nada. Uy Dios que feas que están las cosas. A ver si le puedo dar con el hacha. Sí. Si se acuerdan. Les expliqué con esta imagen que ven en pantalla. El rango de visión de los zombies. Para que vean que el círculo de dentro. Es mucho más chico que el círculo grande. Por ejemplo si a este le pego. Esos no me van a ver. Porque el círculo es mucho más pequeño. Y como tengo el pico este primero. Le da con el pico de más de piedra. Al hierro. Lo más importante. Y conseguimos bauxita. Bauxita aleatoriamente. Vamos farmeando. Siempre farmeando. Mientras van avanzando. Para que no se les haga complicado. Esta zona es muy importante. Porque el azufre lo pueden usar para crearse muchos elementos. Que no se consiguen de otra forma. El nitrato lo consiguen solo en pvp. Si no estoy mal. Matando al minero. Pero hoy en día ya nadie mata al minero. Desde que lo bufearon zarpado. Ya nadie mata al minero. Así que tengan en cuenta eso. Listo. Siempre curándose. Siempre curándose. Acuérdense. Siempre tener la vida al máximo posible. Yo no me curo tanto. A menos que vaya a pelear en una pelea difícil. Pero si ustedes no tienen experiencia. Siempre curándose. Y cuando van a farmear sufre. Más de 60 de vida. 61 para arriba. De preferencia más. Porque si se quedan. Les agarra el agua. Al lado de la azufre. Cagaron. Ahí es muy complicado eso. Muy bien. ¿Cuántos zombies están vigilando esta mina de hierro? Dos minas de hierro. Uh. Qué feo. Están feas las cosas. Pasamos entre los dos. Vemos. Vamos viendo. Vamos viendo. Cuidado acá. Si yo doy un paso por esta línea. Por esta línea. Donde más o menos empieza el chat. Es posible que el azufre me pegue. Y el azufre que te pega. Te puede traer una horda encima. Y hay que tener mucho cuidado. Siempre reviencen la zona. Y al final maten los zombies. Los zombies jodidos. Al final. Al final. Este zombie no me deja farmear. Así que lo vamos a matar con la ballesta. Ballesta. La mejor amiga. De el farmero del sector 7. Espectacular. Lo que es la ballesta. Ojalá nunca la nerfen. Porque es la mejor arma del sector 7. Vamos a seguir farmeando. No puedo farmear este. Porque está esta madera. Y no la quiero agarrar. Porque no me deja. Agarrar más objetos. Me ocupo un espacio. Tengan cuidado con agarrar más objetos. De los debidos. A ver que tenemos acá. Cofre. Estaría bueno. Uh. Qué paja. ¿Me da el rango? Sí. A ver si puedo darle a este. No. Ni a palos. Vamos a cambiarles la perspectiva. Ahí está. Me sirve. Le cambiamos la perspectiva. El tema es que no le he cambiado la perspectiva a este. A ver si le puedo dar. Nice. Nice. Tengan en cuenta eso. Siempre cambiar la perspectiva de los zombies. De acuerdo a lo que necesiten. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Acá preferiría matar a este. Voy a curar. Matamos al aplastador. Como no viene el corredor. Acabo de perder el hacha. No. Era para golpe doble. Oh. Les iba a explicar. Que después de darle un golpe triple. Al purulento. Pueden darles golpe doble con el hacha. Qué desgracia. Ay. Dios mío. Miren. Les voy a. Les iba a explicar esto mismo. Yo le iba a dar golpe triple a este purulento. Le iba a faltar bastante vida. Después le iba a meter un golpe doble. Con la. Con el hacha. Iba a quedar a como 20 de vida. Y nada. Ahora ya no sirve. Miren lo que pega. Con la palanqueta se vuelve complicado. Así que tengan en cuenta eso. Vamos a pegarle al. Al cofre. Para que poder pegarle golpe de triple a este. Para hacerlo más fácil. Ahora me voy a curar. Volvemos. Y le damos golpe triple al guachín. El tema acá. Es que si nos acercamos mucho. De hecho nos afecta la radiación del cofre. Y de hecho van a estar los zombies esos. Así que le voy a dar con ballesta esta vez. Esta vez con ballesta. Ahí está. Perfecto. Este pega de a 10. Con esta ropa reforzada. Así que. Mucho cuidado. Mucho cuidado con la radiación del cofre. Que te pega. Te baja la vida máxima. Y te baja la durabilidad de la ropa. Cuando están pegados. Fíjense que acá tengo 15 radiación. Pero cuando me acerco más. 30. Y ahí. Me afecta la ropa. Cuando les pega de a 30. La radiación. Es cuando le baja la ropa. Y les baja bastante rápido. Es como si le estuvieran pegando un golpe tras otro. Un golpe tras otro. A ver. ¿Qué está pasando allá? Está en una fiesta. ¿No se dan cuenta que estamos en cuarentena zombies? No pueden hacer fiestas clandestinas. A ver. Bueno. Depende de donde estén ustedes. Acá en Argentina estamos en cuarentena. A ver. Está re fea la cosa. Muy fea. Si quiero llamar a uno viene otro. Ah. Esto me sirve. Para explicar lo que quise explicar en el video anterior. Vamos a usar el hacha. El rifle. Supónganse que este purulento es especial. ¿Qué es lo que harían ustedes? Dar el golpe triple al purulento. Y salir corriendo. Intentando perder. Ah. Miren. Perdí al purulento. No. No perdí al purulento. Perfecto. Esta vez fui al baño antes. Mucho cuidado con su vida. Intenten separar. Y. Cuidado con la vida. Cuidado con la vida. Para eso existen las armas de fuego. En el sector 7. Tuve que quedarme callado porque estaba concentrado en mi vida. En no morirme en pleno video. Pero para eso está. Rifle. Escopeta. Y MP5. Cuando pelean contra tres zombies y uno es un purulento. Los van moviendo. Van pegando y moviéndose. Y curándose al mismo tiempo. Solo latitas. Con doble curación hubiera sido más fácil. Si tuviera doble curación lo hubiera dado con el hacha. Me cambiaba otra curación. Y listo. Si le están pegando de a tres zombies. No hacen inyecciones. Las inyecciones son cuando le están pegando de a dos. O les dieron un gordo o algo así. Si ese purulento era especial y estaba en un torneo de oro. Así hubiera jugado yo. Y así pueden verme en stream. Casi todos los días. Cuando juego sector 7. Vamos a matar al escupidor. Para que me deje pasar. Déjame pasar wechin. Vamos. Vamos. Gracias. Me voy a curar. Muy bien. A ese escupidor no hacía falta matarlo. Pero lo maté más que nada para poder pasar por acá. Y no tener que darme toda la vuelta entera. Por suerte esa fiesta que tienen ahí. No hay ninguna minerala parece ¿no? Ahora lo veremos. Hay siete minas de cuarzo. Tendría que haberlas contado. Lo que vamos a hacer es destruir el otro cofre. O sea los otros zombies de cofre. Y ver que tenemos. Tenemos azufre. Mucho cuidado con ese azufre que está ahí. Tengo que pasar pegadito al zombie. Pegadito. Ahí. Ahí está. Exacto. Me pegaron todos. Mucho cuidado con eso de que les peguen todos a la vez. A ver. ¿Se acuerdan que les dije que hay un cono de visión? Y al mismo tiempo. El círculo de visión de los enemigos es chiquito. Bueno. El cono creo que es más chico de lo que les dije. Porque fíjense que pude pegarle a este. El cono es aún más chico de lo que les dije. No estoy seguro. Es difícil. Fue medio a vista lo que les hice. Pero tendría que perfeccionar esa guía. Y hacer una guía específica de esa. Me gustaría. Estaría bueno. Tendría que... Voy a revisar este video después. Y tal vez les hago un video más adelante. De la perspectiva de los zombies. Y suena como a... No sé. Psicología. Porque yo estudio psicología. Vamos a hablar con el palo de batalla. Y que vean la diferencia. De lo que fue recién. Matar al del cofre con palanqueta. A matarlo con palo de batalla. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Siempre en los cofres. Hacha. Con la ballesta. Solo en situaciones excepcionales. Como vieron hace un ratito. Que le di con la ballesta. Cuando le queda... Cuando queda uno solo. Si no. Si no es un peligro. Me creo vendas. Porque no tengo espacio. Tengo que evaluar el lugar. A ver si puedo... Agarrar la mochila o no. Fíjense que me quedan 44 de vida. Si yo voy a farmear azufre. Es probablemente que me muera. Casi seguro. Así que me curo. Y vamos a farmear azufre. Listo. Nos curamos otra vez. Vemos que tenemos... Cuarzo, hierro, hierro y hierro. ¿Cuántos zombies hay vigilándolos? Y tenemos un gordo. Un purulento y un gordo. Está feo. ¿Vale la pena? Yo creo que no. Yo creo que voy a agarrar más que nada el cuarzo. Que es lo más importante. Pero al final lo voy a agarrar. Al final. Agarramos el azufre. Hay que revisar los cofres. Muy bien. ¿Qué nos queda? Primero curarse. Nos queda la fiesta de allá. Tres minas de hierro que tienen bauxita. Y una de cuarzo. Al final les voy a mostrar el Excel. Cuatro minas de hierro. Pero yo creo que matar tantos zombies por solo hierro y bauxita. Ah, hay una de azufre ahí. Una de azufre. Claro, tengo diez de azufre. Me queda una de azufre y una de cuarzo. Déjenme ver. ¿Qué tenemos por acá? Este no es un brulento, ¿no? No. Este es un corredor. Al corredor lo vamos a matar con ballesta. Venga para acá. ¿Ven por qué la ballesta es la arma más importante de todas? No se puede estar sin ballesta. Fíale a su clan que haga ballesta. Si no tienen a alguien en su clan que haga ballesta. Recluten a alguien. Cualquiera. Digan. Requisito tener el plano de la ballesta. Y listo. Fíjense que no me llega a ver. Por eso dije voy a matar al corredor. Porque el círculo chiquito. El círculo azul que les mostré. No llega a ver. Está roto. Está roto el sistema. Cuando ustedes saben manejar la perspectiva de los zombies. El juego se vuelve diez veces más fácil. Por eso a veces cuando estoy en stream. Me ven charlando mientras estoy matando zombies y demás. Porque ya tengo la perspectiva del zombie. Memorizada. Y puedo saber que si paso por acá no me ven. Así que nada. Es cuestión de perspectiva. Nos vamos a poner la mochila. Vamos a sacarnos la ropa. Y vamos a revisar el cofre. ¿Por qué no sacamos la ropa? Obvias razones. Primero vamos a dejar todo acá. Para que nos quede todo bien ordenado. Y poder sacar todo del cofre. Voy a guardar el rifle. Porque no voy a matar nada más. Y ya vi que no voy a matar nada más. El pico podría destruirlo la verdad. Las cuerdas. La palanqueta. Muy bien. Esto es para que más que nada puedan agarrar todo del cofre. Puedan agarrar todo del cofre. Y puedan hacer un agarrao rápido. No se pierdan la vida con la radiación y demás. Mucho cuidado con llamar zombies cuando estén desnudos para revisar el cofre. Porque es peligroso. Es peligroso. Es más que nada. Ir, agarrar, correr. Ir, agarrar, correr. Y tenemos... Una cámara. Salieron muchas cosas. Ahora me puedo poner la ropa. Y agarrar rápido lo que está ahí. Corre, corre, corre. Bien. Cámara me sirve. Tenía pocas cámaras. Cámara plástico. Plástico, 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 plástico. Muy bien. ¿Cómo hacemos para agarrar el siguiente cofre? Puedo transformar esas telas en vendas. Así hago espacio. Ya llené la moto. Ustedes no... Si no tienen todos los espacios de la moto. Solamente tienen que decidir. Bueno, la cuerda no la quiero. Esto sí, esto no. Y van descartando. Las latas las pueden descartar. A menos que quieran crear sopas. Pero no es urgente eso. Pueden ir eligiendo otra cosa. Hagan cuatro espacios. Y si van con ropa normal. Pueden desgastar su ropa normal. Ah, nunca le bajé la vida. Pueden desgastar su ropa normal. Abriendo el cofre. Y después la mejoran al volver. Yo lo he hecho muchas veces. En zona de roble. Y en zona de bausita. Y de hecho pueden llevar las materiales. Para mejorar la ropa. Y mejorar en plena zona. Así que bueno. Y un filtro nomás. Nice. Voy a poner la ropa. Voy corriendo. Agarro el filtro. Y filtro. Perfecto. Ahora, ¿qué opciones hay? Voy a curar primero. Muy bien. Tenemos este cuarzo. Este cuarzo lo podemos agarrar. Este cuarzo lo podemos agarrar. Así que listo. Podemos farmear el hierro. Les voy a mostrar un método que usaba para farmear yo. A ver si. Este me ve. Sí. Este me ve. Y ese también. Les voy a mostrar el método que uso para farmear cuando hay muchos zombies. Cuando hay un gordos. Más que nada cuando hay gordos. Flacos no cuentan. Flacos no cuentan. Este método solo sirve para gordos. Es un gordo. Lo llaman. Si no quieren matarlo obviamente. Lo llevan por acá. Y le damos la vueltita. Y corremos. Y así con paciencia pueden farmear sin que les pegue. Si no tienen lag obviamente. Si no tienen lag. Y ahí está. Y le damos. Uno. Dos. Tres. Me pegó una vez. No está mal. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Acá que hay piedras puedo hacer así. Ahí está. Doy la vueltita de la piedra. Y voy a farmear el hierro. Dos golpes. Y me llevo a pegar. Qué paja. Vamos a llamar al otro gordo de paso. Vengan juntitos. Juntitos. Así de paso puedo farmear el hierro. Solo aplicable a gordos. Pueden matar a los flacos que haya cerca. Perdiendo a los gordos. Pero tengan muy en cuenta que solo sirve con gordos. No sirve ni con purulentos hacerlo menos que menos. Pero nada. Muy importante esto. Y ahora creo que los llevo a perder. A ver. Porque este hierro está más lejos. Y al perderlos los zombies tardan más en volver. Es como que hacen un paso. Y dan unas vueltitas extras. Y yo le doy la vueltita por acá. Para que no me vea. Y vamos a farmear el hierro. Creo que ahora si le farmeo el hierro va a saltar. A ver. Ah no. No llevo a saltar. Perfecto. Y vamos a farmear hierro. Si quisiera hacerlo con el purulentos de allá. Solo tendría que dejarme pegar. Es más que nada para exprimir la zona. ¿Vieron? Tendría que farmear el pino igual. Pero bueno. Le dejaré cuánto pino hay en la zona. Para que ustedes lo sepan. Ahí está. Le damos. Uno. Dos. Y ya está. Nice. Y perdemos el gordito. Listo. Obvio. Esto se hace después de limpiarlas. Primero se limpia la zona. Lo suficiente como para poder farmear. Lo suficiente. Fíjense. Todos los zombies que hay acá. Una locura. Si hubiera minas de cuarzo ahí. Ni a palos las agarró. Ni a palos. Así que nada. Eso es todo. Pero. Antes de irme a casita. Les voy a mostrar. Qué es lo que hay en las minas de bausita. Así que nada. Tengan en cuenta que. Hay siete minas de cuarzo. Siete de azufre. Unas cuantas de hierro. Que se los dejo en pantalla. No hace falta que se los diga. Porque está bien visible. Y todo eso lo pueden ver en mi Discord. Que es donde subo todos los excels. Que muestro en todos mis videos. Así que les invito a unirse. Recuerden que para unirse al Discord. Tienen que aceptar las reglas. Si no. No ven las cosas. Tienen que ponerse los autorroles. Lean los mensajes privados. Que les llegan cuando entran al Discord. Así que nada gente. Nada. Podría poner enfamear el pino. Pero no hay ganitas. No hay ganitas. Todavía no puedas explicarle. Cómo usar inyección. Ya le haré un video específico. Sobre inyección. Porque no se dio la situación. Por lo que ven. No es fácil usar una inyección. ¿Por qué no es fácil? Miren lo que tarda. En usar la inyección. Estoy disparando. No sé qué. Corro, corro, corro. Me están pegando. Y tengo que curarme. Y se frena. Se frena. Se frena y tarda. Tarda. En ese tiempo le metieron dos golpes cada zombie. Imagínense la vida. Cómo les va a bajar. Y solo les va a curar 70 de vida la inyección. Así que mucho ojo. Cómo usan las inyecciones. Sea en PVP o en zona de farmeo. Así que bueno. Hasta acá el video. Gente. Si ya tenemos un filtro. Una cámara. Y dos de plástico. También sale mucha chatarra. Let's go. Muy gente. ¿Qué les pareció el video? Explicativo. Me intenté ser más al grano que en el video anterior. Porque nada. Fue un poco largo el anterior. Y les expliqué todo lo necesario. No fui mucho por las ramas. Así que nada. Espero que les haya gustado. Y si les gustó. Les invito a suscribirse. Darle like. Y activar la campanita. Para más videos de mí. Después. En la descripción. Tienen el Discord. Instagram. Twitter. Y la plataforma morada. Donde hay directos casi todos los días. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.